En los inicios de Free Fire hubieron grandes jugadores que humillaban a Youtubers Al día de hoy son considerados veteranos que quedaron perdidos en el tiempo Muchos Youtubers en sus inicios en este videojuego Se topaban increíblemente con jugadores que tenían grandes habilidades Me mata, me mata, me mató chamo, a cuánto lo dejé por ponerme, a 49 por ponerme el silenciador chamo De embargo también habían otros veteranos que no pensaron en las consecuencias y abusaron de bugs Para poder humillar no solamente a Youtubers sino a toda la partida Pero tristemente como no son famosos quedaron en el olvido Es por ello que el día de hoy veremos a 3 veteranos que humillaron al Youtuber Tedonato En sus inicios Ya yo no aguanto Ya yo no aguanto Antes de comenzar quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores del canal Estamos cada día llegando a esos ansiados 4 millones de suscriptores Así que deja tu like y prepárate porque vamos a comenzar ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deja tu like! Caso 1 Hace 6 años, exactamente el 23 de julio del 2018 El Youtuber Donato jugaría por primera vez en computadora Todo estaba muy bien, parecía que ganaría la partida Hasta que al final se toparía con un jugador veterano Que no tenía la máscara del Sakura como Donato Pero tenía una de las máscaras más temidas de ese tiempo Y esto fue lo que pasó Me tiro a mi Basaki porque estoy loco H para tirarme Y me lanzo, cracks Estoy cagadito Tengo miedito ¡Ojo! ¡Toma, crack! De más... hay uno aquí A ver Me mata Me mata ¡Me maté, chamo! ¿A cuánto lo dejé por ponerme... ¡A 49! ¡Por ponerme el silenciador, chamo! ¡Me mata! ¡Me maté, chamo! ¿A cuánto lo dejé por ponerme... ¡A 49! ¡Por ponerme el silenciador, chamo! Hice lo que pude Me saqué una auténtica partidaza Para jugar aquí en mouse y teclado Donato no se esperaba encontrarse aquel jugador Con aquella máscara temida Y es por eso que ha pasado ya 6 años Y que nadie habla de él Es por eso que en este momento lo buscaremos Ya que podemos encontrar su ID fácilmente en el video Y aquí lo tenemos para todos ustedes Esta es la cuenta de este jugador veterano Que se llama hasta el día de hoy Roddy1998 Al parecer todavía La cuenta le pertenece a aquel jugador Hace un día Que se acaba de conectar Vamos a impresionarlo Para ver con lo que nos encontramos Y miren chicos Aquí lo tenemos Este es el outfit Que acaba de dejar aquel jugador Que todavía hasta el día de hoy Luego de 6 años Sigue activo ¡Ay, mira el dedo! Nivel 76 Roddy1998 12.000 likes Tu cuenta tiene tan solo 9 dígitos En BR actualmente 4.200 puntos Dura de escuadras Diamante 1 Una alegría Que todavía hasta el día de hoy Aquel jugador Que no pudo eliminar Donato Todavía sigue activo en el juego Y como verán por aquí Parte de su inventario Tiene heroicos De la primera temporada La temporada 5 Tiene el pase del Hip Hop Tiene heroico en la temporada número 7 Que es una de las temporadas Más complicadas en llegar Al parecer la temporada número 6 También tenemos por aquí Que perteneció y jugó Algunas temporadas más antiguas Pero que no llegó a heroico Otra temporada más Al parecer la temporada número 8 Tiene las primeras chaquetas veteranas Que Ho de mujer también lo tiene Vamos al resumen rápidamente Para que vean al día de hoy En escuadra Tiene 107 partidas En el año 2024 Cuenta con un ratio de KD De 2.78 Casas de disparos A la cabeza Del 14% Así que chicos De esta forma Les traigo al jugador Que humilló A Donato En computadora Me mata Me mató Chamo ¿A cuánto lo dejé? Por ponerme A 49 Por ponerme El silenciador Chamo Casos Donato No se imaginaría Que el 16 de septiembre Del 2018 Llegaría a la partida Más humillante Para él Y es que estaba En una serie De llegar Al máximo rango Cuando de repente Se le ocurre caer En una de las zonas Más temidas Es Clock Tower Y se encontraría Con un jugador Con los nervios De acero Ya que de una larga distancia El oponente No conseguiría armas Lo único que conseguiría Era un bate Por el que decidió Hacerle frente a Donato Humillándolo Ya la falta Que me maten aquí Y pierda 200 puntos Y ahí sí Adiós Donato Adiós mundo Adiós mundo cruel A ver No puedo con mi vida No puedo con mi vida Y voy a inspeccionarlo A ver Que tiene este hombre aquí Ojo Ojo Ese pantalón No lo tengo yo Y este crack Fue el que me reventó La cabeza Cuando estaba En busca Del rango máximo Por primera vez Quiero decirles Que este jugador Fue inspeccionado Por Donato Hace 3 años atrás Así es chicos Donato Recordaría Hace 3 años La humillación Más grande Que ha tenido que pasar Jugando Free Fire Pero al día de hoy Ya pasaron 3 años más Y es por eso Que ha llegado El momento De buscarlo Ya que aquí Tengo su ID Aquel jugador Le hizo bajar Muchos puntos Y malograr su serie Aquí lo tenemos Se llama Hunter Tiene el icono Del Sakura Nivel 66 Hace 30 días Que la cuenta Está abandonada Y aquí lo tenemos Chicos Este es el jugador Con los nervios De acero Que se encontró Donato Agarró un bate Y de frente Fue a por él Nivel 66 Hunter 9-9 10.432 likes Una cuenta Con 9 dígitos Tiene el icono Del Sakura Más no tiene el pase De repente Como muchos de ustedes Que jugaron Las primeras temporadas Pero que nunca recargaron Ni un solo diamante Miren las medallas Que tiene este jugador En los pases de Buya Ni un pase comprado Los pases élites Si tiene algunos pases Miren desde cuando jugó Estuvo muy activo Pero muy pocos pases élites Los llegó a comprar Así es chicos Rápidamente Vámonos al resumen En las partidas totales Y aquí lo tenemos Más partidas En modo solitario 13.500 partidas En la que se divertía Él solo Ratio de cadena 1 Tasa de disparos A la cabeza El 31% Una de esas partidas Fue la humillación Más grande Que le hizo Al youtuber Donato Y aquí Les dejo A otro jugador Que quedará Para la historia De F Bye Caso 3 Ser heroico En las primeras temporadas Era un logro Muy grande Y era hasta una excusa Para decirlo En todas partes Que eras heroico En Free Fire Sin embargo Muchos veteranos Cayeron en la falsa promesa De abusar de bugs Sin que te pase nada Humillando A todos los jugadores De las partidas Es así como Donato Captaría en cámara Como por primera vez Jugadores veteranos Malograrían su partida Con esta trampa No sé realmente Que le hizo Pero parece que Bien 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 ¿Qué? 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 Ya yo No aguanto Donato quedaría muy sorprendido Ya han pasado 6 años Y es por eso que en este momento Ha llegado la hora de buscar Aquel primer jugador Que encontró Donato abusando de bugs ilegales Y es por eso que aquí lo tenemos Aquel jugador veterano Que aparecería con la máscara más temida Del juego de Free Fire Al día de hoy se llama Bots al 100% Nivel 67 Hace 30 días Que la cuenta ya está inactiva Vamos a inspeccionarlo Y lo tenemos así chicos Con este outfit anti-hacker Que salió hace más de un año atrás Dejó abandonada la cuenta O mejor dicho La cuenta quedó baneada de esta manera Nivel 67 Bots al 100% 1896 likes Se trata de un jugador muy veterano Ya que su cuenta tiene tan solo 8 dígitos en su ID De repente ustedes pensarán que este crack No jugó desde la primera temporada Pero quiero que vean esto Vamos al pase total A su álbum de medallas Para conocer un poco más de aquel jugador Quiero que vean todo esto chicos Jugó la medalla del Steampoon Tiene el pase del gamer Tiene el pase de piratas Tiene el pase del reyes También tiene destructor en su cuenta Comprado y completado al 100% El pase del hip hop También estuvo activo Mas no compró el pase elite El Sakura también ha jugado Vamos al resumen Para que vean las partidas totales En las trayectorias Tiene muchas partidas en la escuadra Vamos a ver chicos a los detalles Dos de KD 29% de disparo a la cabeza Muchas cuentas muy bonitas Quedaron baneadas para siempre Simplemente por abusar de bugs O simplemente por creer en las falsas promesas De que usando cosas ilegales No pasarían nada a tu cuenta Así que chicos De esta manera Les dejo a otro jugador más Que sorprendió a Donato Y lo dejó Alabra